Por eso tenemos que entrar y quedarnos en el bosque matando jabalíes. ¿Jabalíes? Hay muchos jabalíes en arte de guerra, que mueren de un golpe. Oye, cada jabalí solo vale dos puntos. ¿Sabes cuántos hay que matar para subir treinta niveles? Sí. Sesenta y cinco millones trescientos cuarenta mil doscientos ochenta y cinco. Nos tomará siete semanas, cinco días, trece horas y veinte minutos, durmiendo solo tres horas. ¿Qué dicen, chicos? ¿Prefieren estar bajo el sol todo el día con una pelotita? ¿O en sus computadoras por algo importante?